Huawei no solamente está haciendo las cosas bien en la gama alta, sino que también presenta el Y9, un teléfono de gama media que realmente tiene una propuesta de valor muy interesante y sin dejar a un lado las cámaras. Ok, Huawei busca tener una línea de diseño muy en particular, el Y9 tiene un tono en azul zafiro bastante llamativo con materiales de construcción en plástico que a la mano van muy bien, contamos con unas dimensiones de 77.1 milímetros de ancho, 162.4 milímetros de alto, 8.05 milímetros de grosor junto con un peso de 173 gramos. El dispositivo para nada es pequeño, su pantalla es FullView de 6,2 pulgadas Full HD+, con una buena interpretación de colores y ángulos de visión, además de brindar un buen aprovechamiento de la pantalla en conjunto con su notch, que a diferencia de otros equipos es más pequeño y visualmente más atractivo. Donde justo también encontramos una doble cámara frontal de 16 megapíxeles f2.0 y 2 megapíxeles f2.4, la cual me atrevería a decir que está por encima de la gama media e incluso llegando a resultados de gama alta. Y es que los colores, exposición, detalle y apertura focal son muy buenos. El efecto bokeo retrato se ve muy bien, prácticamente tenemos un recorte perfecto. La cámara trasera es de 13 y 2 megapíxeles, como ya era de esperar se cuenta con inteligencia artificial, podrá reconocer más de 500 tipos de escenas. Los resultados no están nada mal, el detalle, color, exposición, balance de blancos y HDR están perfectamente balanceados para una foto aceptable. En el modo de apertura el recorte es bueno, sin embargo debes regular bien el desenfoque para dar resultados más reales y precisos. La fotografía nocturna me dejó muy sorprendido. La cámara permite una apertura de f1.8, la cual te dará un 50% más de luminosidad y se combina con el modo nocturno con estabilización de inteligencia artificial. En la grabación tenemos una resolución de 1080 hasta 60 fps con estabilización óptica. Siendo sincero los colores no son del todo mis favoritos, sin embargo el detalle y balance de blancos hacen un buen trabajo. Dentro de lo más destacable del diseño encontramos en la parte de atrás un lector de huellas, el cual funciona bastante bien, es rápido y preciso. Contamos con reconocimiento facial, la verdad es rápido y efectivo. Huawei ya nos tiene acostumbrados a desbloqueos precisos y en este caso no será la excepción. Un punto no del todo bueno es que no contamos con la entrada tipo C, pero en este caso obviamente no será ningún problema. En líneas generales tenemos una muy buena línea de diseño. Huawei también está buscando que todas sus gamas integren un hardware aceptable y que no necesitemos de un gama alta para poder correr todas tus aplicaciones y juegos de manera decente, por lo que en la parte interna encontramos un procesador Kirin 710 con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Esto claramente promete un desempeño agradable, no tendrás ningún problema en la navegación de tus aplicaciones y multitarea. En los juegos de gráficos pesados podrás correrlo sin ningún problema, obviamente con una experiencia tanto visual como de fluidez media, pero para nada mala. Por la parte de la batería una característica muy bien trabajada en este equipo que es de 4000 mAh lo cual te proporcionará hasta 7 horas de video o juego frente a la autonomía. En el software estaremos con la versión de Android 8.1 Oreo en conjunto con MIUI 8.20, así que en temas de actualizaciones estaremos al día, no te preocupes. Indudablemente sabemos que este es el año de Huawei y uno de los factores que la marca no ha dejado a un lado es el precio, en este caso el J9 tiene un valor de 6000 pesos mexicanos y siendo completamente honesto es un costo bastante bueno, posiblemente de los mejores en la gama media. En conclusión si lo tuyo son las selfies y estás buscando un teléfono que sea rápido y además que tenga una buena autonomía, este es sin duda alguna la mejor opción. El J9 es otra de las pruebas de que Huawei está entendiendo los hábitos y conductas de las personas, adaptando equipos a diferentes tipos de usuarios. El J9 es otra de las pruebas de que Huawei está entendiendo los hábitos de 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 la